¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Deida y seguimos con los tutoriales en los Sims 4 porque hay mucha gente nueva que necesita de nuestra ayuda. Uy, se me andaba olvidando chicos, antes de continuar con el videito, por favor ayúdame a que YouTube me reconozca y me comparta con más personas y la mejor forma de hacerlo es dejándome un like, dejándome comentarios chicos, los comentarios son el alma del canal, así que por favor déjenme comentarios, así YouTube se va a dar cuenta que el video gusta y lo va a recomendar a gente nueva. Para ustedes es gratis, a mi me ayuda un montón, así que por favor déjenme un like, déjenme comentarios, si eres nuevo suscríbete y ahora sí vamos a continuar con el video. Bueno chicos, en el video pasado estuvimos mostrándoles cómo subir las habilidades de los Sims, si no lo has visto y lo necesitas te lo dejo por aquí en la cajita de descripción o te lo dejo al final de este video como recomendado para que vayas y le eches un ojo. Y bueno, el día de hoy les traigo otro tutorial y este es de cómo hacer que las relaciones de tus Sims suban más rápido. Como recordarán los que jugamos los Sims 3, ¿a dónde van? Espérate, espérate, estás loco. ¡Ah! Bueno, me quedo con Laila. Bueno, pues como recordarán, en los Sims 3 solo teníamos que activar un truco y ya solo jalando aquí, pues esto subía bien fácil y pues aquí no se puede, como pueden ver, trato de hacerlo y no se puede, no se puede. Así que el día de hoy te voy a enseñar a hacer que tus Sims sean amigos muy rápido de alguien o incluso que sean novios de un Sim sin tener que trabajar nada en ello. Esto es para fines de gente que no le gusta trabajar en esto, no es cierto, estoy jugando. Bueno, vamos a ponernos serios y ahora sí, te voy a mostrar cómo hacer que esta chica se haga amiga muy rápido de... Déjame ver qué está haciendo Noali. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es este? A ver, espérame, déjame ver. Este ya está dormido, así que vamos con Takumi. A ver, Laila, vente para acá. Por cierto, si ven que los nombres están algo extraños es porque estoy trabajando en una serie y pues estoy creando mis Sims y ahorita los estoy usando para los tutoriales mientras termino de crear toda la historia. Así que bueno, pronto tendremos historia. Bueno, vámonos con Laila y con Takumi, vamos a hacer que sean amigos. Bueno, chicos, para esto se necesitan descargar un mod, los voy a pausar, que es el MC Command Center, es este el que necesitan. Te voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para que te lo descargues ya traducido porque pues hay que traducirlo, ¿verdad? Si no, pues en inglés, si sabes inglés pues te lo traduces, te lo... Bueno, si sabes inglés pues te lo descargas en inglés, ¿verdad? Pero si lo quieres traducido ahí te voy a dejar en la cajita de descripción o de información de este video pues el enlace para que te lo descargues. Este mod, chicos, es de los esenciales que tienes que tener para jugar a los Sims. Creo que en otros videos se los he comentado. Así que bueno, con este mod simple y sencillamente vas a poder hacer un montón de maravillas. Pero ahorita solo te voy a mostrar de cómo aumentar la amistad con estos chicos. Bueno, ya tenemos a Laila aquí. Tienes que escoger la Sim que quieres que sea amiga del Sim que quieres. Ok, aquí tenemos a Laila, así que vamos a escoger aquí. Vamos a pulsar en Takumi y vamos a poner aquí MC, Center. Luego le vas a dar hasta abajo. Muy bien. Relaciones. Le presionas en Relaciones. Y bueno, aquí dice Añadir parentesco o no. Añadir parentesco tampoco. Entonces vas a buscar donde dice Nivel de Relaciones. Cambiar nivel de relaciones. Lo vas a presionar y te da dos opciones. Una es de amistad y la otra es de romance. Bueno, esto yo quiero que sean amigos. Así que nos vamos a ir por el de amistad. Muy bien. Y como puedes ver, pues aquí te da un montón de cosas. Los de arriba no sé, la verdad. Amén. Sin molesto. A ver, sin molesto. Y luego grato. Amigo. Grandes amigos. Entonces le voy a poner que sean grandes amigos. Lo escogemos. Y listo. Como pueden ver, ahí ya empezaron a salir simbolitos. Dios mío santo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a cerrar todo esto. Y como puedes ver, aquí ya subió la barrita. Toda la barrita de amistad. Y así de sencillo es este truco. Es muy útil para cuando necesitas crear historias rápido y son muchos los personajes que necesitas que se hagan amigos, que se conozcan. Entonces esta forma es muy fácil, te ayuda bastante para poder hacer que tus sims sean amigos o sean enemigos de cualquier sim. Sin tener que trabajarlo tanto. Para los que creamos historias, pues este mod es uno de los esenciales. Nos ayuda bastante a cambiarle el clima, a cambiar las estaciones, a cambiar las relaciones y pues muchas cosas más. Añade un montón de cosas. El MC Coma Center te abre un montón de posibilidades para hacer con tus sims. Y bueno chicos, pues así es como funciona este. Estos como pueden ver ya empezaron a romancear ahí entre ellos, por favor. Son amigos, no romance, no romance. Bueno, pues así es como funciona el truco. Espero que les sirva mucho. Si es así, pues déjame en los comentarios qué más trucos quieres que te muestre. Qué más cosas quieres que te enseñe. Y bueno, eso es todo. No sé, esta chica, ¿dónde va? Dios santo, me despido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, déjenme sus comentarios, prendan la campanita de notificaciones, compartan mis videos y me voy. Porque esta mujer, sepa Dios que cochinada se está haciendo. Laila, contrólate, por favor. Me despido. Besitos en los cachetitos y nos vemos hasta la próxima. Chao.